de ilusión que hace desaparecer el centímetro de cintura solo van a engañar a ustedes mis hijos y yo les voy a ayudar para que no se lo dejen engañar señores es un proceso de ilusión que anda en tiktok que estiñe visualmente la cintura y ha dejado que haber todos los usuarios de esa plataforma gracias a su tejido con un estampado que engaña la vista la prenda de la marca estadounidense fashion nova se volvió viral luego de que un influencer de moda apodada so jimian en dicha red social publicara la pasada semana un vídeo que muestra sus efectos en el clip que cuenta con unos 2,7 millones de visualizaciones y más de 308 mil me gusta se puede ver que en cada lado del corpiño del vestido con líneas verticales en marrón negro y blanco hay dos tiras que cuando se atan juntas hacen desaparecer el centímetro de la cintura creando la ilusión óptica de una figura de reloj de arena la tiktoker new yorkina nana castro también comprobó el efecto de la prenda publicando otro vídeo que logró más de 944 mil visualizaciones ahora el vestido está agotado en todas las tallas en la página web de fashion no va no se dejen engañar mis hijos por favor mira tú la vez en el vídeo tú puede ante ya mira kylie jenner siento hacer una cirugía mira bifo antes y después la preta después en cuanto vale creo que anda por ahí en un vídeo el precio vamos a ver pero cuando eso llegue a la mujer en la playa y que se vayan y que se vayan a bañar porque van alguna maquilla hay maquillaje a prueba de agua y pestaña pelo a pelo claro los trucos no se pregúntenme a mí llévense de mí como digo a engel pregúntenme para que no lo dejen engañar esta es la nueva moda que anda ahora en tiktok o sea si tuvo una muchacha con este vestido ya tú sabes que no está la figura que ya tiene eso es una ilusión del vestido que las líneas son así cuando la marra te chupan y te vuelve kylie jenner o kim kardashian aquí la por aquí la ponen eso aquí lo quitan el vestido con ilusión aquí lo vuelvo una ilusión esto tiene que muchas primero que echan mano hay hombre decente que hablan aquí no aquí dime y eso no te aprietas a la ilusión de que tú estás hecho poder pero tú no te apretan a las líneas que hacen que se te vea así y cuanto la mara con el aspecto mucho ver una faja ya tú sabes el actor diciendo en la playa si hay vestidos así van a venir atrás así para para que con gente como el sector y señores